¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un diálogo libre. Nos volvemos a reencontrar ya para llevarte la información. Son las 9 de la noche con 47 minutos y estamos hoy lunes 4 de septiembre del año 2017. Así que a partir de estos momentos empieza nuestro programa y agradeciendo como siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible llevar toda la información hasta sus hogares. Gracias a Internet Smart. Recuerde que Internet Smart te brinda la garantía de la velocidad para que usted nunca se quede desconectado de la red. Aproveche con los precios súper cómodos y la velocidad y el Internet ilimitado que te brinda Internet Smart que los espera en la calle de Bolívar a un costado del Banco de la Nación. Ahí se encuentran las instalaciones, las oficinas de Internet Smart. Así que ya está mi amigo o amiga. No deje pasar la oportunidad en este retorno de los chicos al colegio. Ahora es momento de poner el Internet para que ellos puedan estar también preparados, capacitados con todas las ventajas que nos ofrece el mundo del Internet. Así que ahora mismo cámbiate a Internet Smart. Gracias también a nuestros amigos de Gimnasio Fiesta, Gym Fiesta. Un abrazo cordial para Carlos Fiestas, toda la gente que hace Gym todos los días ahí. Salud especial que los espera en calle Otusco a espalda de Radio Girasol. Gracias también a nuestros amigos que siempre están con Diálogo Libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vidrería y Servicios Jocama. Somos una empresa confiable en el rubro de vidrios y aluminio. Trabajando para la familia y empresas de la región ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas, mamparas, ventanas, escaleras, trabajos en driver. Contamos con personal responsable y altamente calificado quienes le ofrecerán un servicio eficiente. Comunícate con nosotros. Vidrería y Servicios Jocama. Gracias también a los amigos de Multiservicios Arcoiris. Recuerde que sonido, luces y todo lo que necesita para su fiesta, sillas, mesas, adornos, temática, total. Lo mantiene nuestro amigo Lucho Zabaleta con Multiservicios Arcoiris que los espera en la calle San Martín a un costado de Pedrería Tomis y también frente al parque Chaviquén Z. Ahí está nuestro amigo Lucho Zabaleta en Multiservicios Arcoiris. Bien, vamos a iniciar nuestro programa. Tenemos un invitado especial, pero antes de empezar a hablar de nuestro invitado, tenemos que un poco sucede, ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? Es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos. Hace poco recuerdo que habían sacado unos trabajos de los fiscalizadores y que me parecen perfectos, que estén haciendo su labor como corresponde. Algunas veces no nos parece, algunas veces no nos parece, pero en fin, cada uno tiene su criterio. Pero hoy nos encontramos que un amigo, periodista, colega, ha hecho una nota y cuando la familia se molesta, se incomoda, porque dice que los periodistas, ¿qué somos? ¿qué hacemos aquí? ¿haciendo nuestro trabajo? Bueno, siempre hemos recibido eso. Si no, pregúntenle a nuestro camarógrafo, ya yo viste que hemos recordado, y aquí ustedes han sido testigos de que muchas veces las agresiones han sido palpables. Y en el tema de la comunidad, en el tema de diversos temas que hemos ido a cubrir y nos hemos encontrado. Antes de entrar a este tema, creo que es necesario que el trabajo del periodista es vigilar, es fiscalizar, es informar y llevar la información. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos abogados, solamente transmitimos la información y luego se harán los descargos correspondientes. Hemos estado buscando al alcalde de la provincia de Chura para conversar con él. Este ha estado haciendo, según la persona responsable de este reportaje, ha estado esperando que le entreguen alguna documentación, pero hasta la hora que terminó el horario municipal, no fue atendido, lo tuvieron en espera, y eso pues como que nos preocupa, ¿por qué? ¿no? Si es un tema un poco delicado. Pero vamos a presentar la primera parte de este reportaje de lo que pasó el día de hoy con uno de nuestros colegas periodistas y que también ya está circulando en las redes sociales. Veamos. Yo quería preguntarle si es que usted tiene permiso de la Municipalidad de Chura para invadir esta vereda con cajas de cerveza. Pero usted antes de salir de postar, ¿por qué está? ¿por qué está? Por eso yo le quería, le estaba preguntando, ¿tiene autorización de la Municipalidad? A ver, por favor. Señor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Le saluda? Sí. Dígame, ¿usted tiene autorización de la Municipalidad o cualquier permiso para poder invadir esta vía pública, que es una vía principal al mercado? ¿Quién eres tú, primeramente? Soy periodista, señor. Por eso le pregunto. ¿Y qué tiene que ver el periodismo con esto? No, le pregunto que es una vía... Yo te hago la pregunta. Ajá, dígame. ¿Qué tiene que ver el periodismo con todo esto? ¿Qué? ¿No le parece que es incorrecto, señor, utilizar una vía pública? ¿Y tú no te parece que quien debe traer, la Municipalidad, venir a aclarar esto, no tú? Por eso le estoy preguntando, señor. ¿Cuál es tu lugar? Señor, la vereda es una vía pública. ¿No estás filmando ya? No, no, no. ¿No estás filmando ya? No, estoy filmando ya. ¿Estoy filmando las cajas de cerveza? ¿Qué es firmar? Acá, que venga lo de la Municipalidad. Tú no tienes ningún derecho. ¿Ya? Yo te lo digo así. Por más periodista que fueras. ¿Ya? Te lo digo. Ok. ¿Quién eres tú para venir acá? ¿Qué haces, señorita? ¿Qué? ¿Qué haces, presidente de la República? ¿Qué haces, presidente de la República? ¿No es verdad? ¿Qué tiene que estar filmando acá? ¿Qué crees que es un hombre? ¿Qué periodista? ¿Qué periodista? ¿Qué tiene que ser periodista? ¿Qué periodista va a venir a hacer lo que se va a la ganda? Fallados, que no saben, compárense. Acá esto es una propiedad privada, por favor. No, 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 no. No, no, no. Esta es una vía pública, esta es una vereda, esta línea María significa que es una zona rígida, escúchame pues, no es que ahí, escúchame. Ahora, le pregunto, no, le pregunto, usted tiene algún permiso de la municipalidad provincial, escúchame pues, ¿tiene algún permiso para que usted pueda sacar su carne, las cajas de cerveza, su mercadería en plena vereda? Por eso pues, eso quiero una explicación entonces, yo le estoy faltando al respeto, entonces señor, yo soy prensa y como prensa debo fiscalizar lo que está haciendo la municipalidad. Ahora, quien debe venirme a llamar la atención son los de la municipalidad, más no tú, por más periodista que fueras, tú simplemente da la noticia que se está invadiendo. ¿Por qué estoy haciendo? Yo ahorita voy a la municipalidad a firmar si es que hay un permiso necesario. Si no hay un permiso, entonces ¿quién está fallando? ¿No es la municipalidad? ¿Por qué se está fallando la municipalidad? Bueno, simplemente yo estoy informando a la población de Sechura lo que está ocurriendo todos los días, porque Sechura está cansado de tanta informalidad, señor. Muy bien, primero hemos visto estas imágenes, en definitiva creo que es necesario un poco ver el tema, ¿no? La señora tiene su negocio, como toda persona que quiere ser emprendedora, tiene su negocio, pero hay ciertos parámetros y hay ciertos límites que cada comerciante conoce. Por ejemplo, aquí en Sechura hay un montón de informalidad total, y no es el primer caso, son varios casos que hemos visto en Sechura. La gente piensa que las veredas son de su propiedad. Y definitivamente hay una línea amarilla, que dice que es una zona restringida porque es una calle angosta, y ahí pasan motos, y hay un tema de congestión vehicular, o sea, está poniendo en riesgo. No solamente las motos, que son otro de los grandes problemas que tiene Sechura, sino la falta de lugares por donde pueda transitar. Imagínense que un señor o una señora se pone a comprar y comienza a coger los productos que hay ahí. Sí, prácticamente está estorbando el libre tránsito porque, lamentablemente, tendrá que bajar a la pista, y en la pista, como ven, hay camionetas, hay todo un tema, porque es un lugar pequeño, angosto, congestionado. No hay pase, para empezar, hay un límite, hay un cierto tipo de cadena o tubos que ponen para no pasen las motos, para de esta forma los compradores puedan hacer tranquilos sus compras. Pero, aquí sucede un caso especial, entonces, si tiene o no tiene permiso, es uno de los temas. Ahora, pero el periodista ha ido a la fuente, a la que se encarga la fiscalización, y yo siempre he dicho algo, ¿no?, que creo que con muchos amigos, tal vez no en los medios le he dicho, pero creo que es interesante. Cuando uno está en un cargo de una responsabilidad, siempre esperamos que nuestra familia nos apoye, nos ayude, y no aprovecharnos a veces los cargos. Eso nos muestra un grado de querer que nuestra familia, la persona que esté adelante, esté bien vista. Ese es uno de los temas. Dos, este documental, este reportaje que estamos presentando, está circulando en las redes sociales, está circulando, es más, ya tengo conocimiento, que lo han pasado en otros medios regionales y tal vez nacionales. Entonces, es un tema un poco delicado, pero no se quedó ahí. Pues fue a hablar con la fiscalizadora, y aquí tenemos esta parte de la entrevista. Ten mucho cuidado que vayas a ir, mi mamá es una persona de cáncer, ten mucho cuidado que vayas a ir y mi mamá le pase algo. ¿Ese es su caso? Sí, mi mamá vende ahí. ¿Ah, sí? Mi mamá vende ahí. Por eso te pregunto si te han mandado a alguien. No, escúchame. Porque aquí lo van a trabajar ya políticamente. Escúchame una cosa. Mi mamá si vende ahí, vende unos kilos. En primer lugar, yo le explico una cosa. Escúchame, si yo quiero que te dé una entrevista, yo voy a decir que mi mamá, que es una paciente de cáncer, que tiene su carné, y que si le pasa algo, te responsabilizo a ti, porque mi mamá ahorita está pasando por una etapa bien crítica. Sí, no, yo no estoy hablando de un tema de su mamá, ni un tema de salud. No, puede ser que te hayan mandado, no sé. ¿Quién me va a mandar? No sé, no sé. Si lo vas a tomar como una venganza con la municipalidad y porque te hayan dicho que ahí es directamente mi familia o alguien. Señor abogada, por favor, yo estoy viniendo como periodista simplemente a preguntarle si es que... Pero qué raro que directamente ahí ya ha sido, ¿no? O sea, acá viendo tantos problemas importantes como las cosas que están pasando, que son temas más trascendentales que podemos tratar acá, ¿no? El tema de otros temas más importantes, no sé, estás tomando un tema de repente personal, o no sé, por eso te pregunto, ¿no? Sinceramente, yo me he quedado, o sea, un poco aligado, porque mire, justamente... No me cortes la voz y vas. No, 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 mire, justamente yo he ido a filmar porque esa es una situación que no se deberá en Sechura, en primer lugar, invadiendo las vías públicas. Porque hay una ordenanza, supongo, que prohíbe invadir las vías públicas, ¿no? Por eso yo le digo, y le vengo a preguntar como jefa de fiscalización, pero me doy con la sorpresa de que justamente es su familia, es su mamá. Es mi mamá, ¿sí? Es mi mamá. Imagínate, ¿cómo son las cosas? Pero yo te digo, ¿te han mandado? ¿Quién me va a mandar? O no sé. Yo soy periodista y yo estoy recorriendo la ciudad y veo esa situación. Es que ahora están dando tantas cosas y bueno, pues, si quieres, sácalo, no sé. No, no es que lo saco, simplemente yo he venido a preguntar si es que esa situación es normal aquí en Sechura, nada más. No hay ningún problema, hablo si quieres, yo de mi parte, como te digo, es mi trabajo. ¿En serio, en serio, abogada? No hay ningún inconveniente. O sea, yo puedo sacar o no sacar la información, pero ahorita lo que usted me está diciendo, sinceramente yo no lo puedo creer, de verdad. Pero tú como periodista, como tú como periodista, podrías tomar temas más importantes. Sí, y el ordenamiento de la ciudad, el ordenamiento de Sechura, ¿no es importante como fiscalización? Por eso yo le digo. Es un tema ya que te han dicho que lo hagan. ¿Quién me va a decir? ¿Quién? No sé, de repente alguien que te está pagando. ¿Quién me va a estar pagando? Nadie me paga a mí, señor, yo soy un periodista independiente. ¿Quién me paga? Díganme quién me paga. Entonces, simplemente yo estoy viniendo porque es usted la jefa de fiscalización y quería saber, pero no me doy con la sorpresa que es su mamá. Sí. Ahora le pregunto, ¿no? ¿Qué le parece de esta situación? ¿Es estable que se dé esta situación o usted como jefa de fiscalización? No te digo, ya te dije la respuesta. Es mi mamá. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Va a seguir utilizando la vía pública, la vereda para volver? ¿Qué más quieres que te diga? Es mi mamá, nada más te digo. Si eso es lo que quería, hasta donde querías llegar, es mi mamá. No. Ah, ok. Ahora yo, sabiendo que es su mamá, ahora, dígame, ¿va a seguir haciendo esa situación? Porque si es su mamá... Si estás filmando, si estás filmando, a mí, como te digo, tienes que pedirme primeramente autorización para que me filmes, para que saques esto, por si acaso. Si no, yo voy a tomar las acciones correspondientes con él. Claro, usted es abogado, usted puede tomar. Igual, yo soy periodista y si me estoy informando. Además, si has sido, voy a ver de qué forma, si has pedido autorización para que firmes ahí ese expediente. ¿Filmar la vía pública es pedir autorización? No sé, porque mi mamá está dentro del predio de mi abuela. Ah, no, bueno. Anda catástro, pregunta, ella está dentro de lo que es el predio de mi abuela. Si te das cuenta, hay un muro antes acá y no está en la vereda. Ella está dentro de lo que es el predio de mi abuela, porque yo también he tenido en cuenta eso. Ah, por eso quería no saber. Anda catando con catástro, mire si quieres, prueba y ves, mi mamá está en la vereda. Abogada, yo sinceramente, en serio, yo no pensé, de verdad, se lo juro que era su familiar. Si yo estuviese infringiendo, yo le hubiese dicho no. Pero si ella está dentro de lo que es su predio de mi abuela. Por eso, o sea, yo por eso quería hacerle la entrevista, para ver si es que realmente están en una ubicación dable. No sé, como te digo, o sea, como te digo, tú ves de la forma que tú lo hagas. Yo de mi parte, como te repito, nomás he dicho que tengan mucho cuidado, porque mi mamá es una paciente de cáncer. No quiero que por una colera que tenga de las malas informaciones que vayas a dar. No, no es que es mala información, por eso he venido acá a la sugerencia de fiscalización para enterar. No, porque, oye, no eres ciego para que te des cuenta que hay un muro de la casa vecina y ese muro es donde está ella, ¿o no? ¿Has visto? Sí, claro, todo es firmado. Ok. Pon tu video para que tú mismo veas si es que está o no está. Muy bien, entonces, si le puedes bajar volumen. Yo creo que aquí hay un tema, el simple hecho de que sea nuestro familiar cercano y de que te moleste ya muestra un grado de intolerancia, ¿no? Es un tema un poco complejo, pero lo que sí podemos ver, si repetimos las imágenes, es la persona que está utilizando el área, según dice, no está, dice que hay un muro y que ese muro es el... Entonces, los señores que están más abajo mañana van a sacar también su negocio, porque el amigo Saba también una vez le pusieron su letrero afuera y la municipalidad, la fiscal de Estado llegó y le dijo, señor, usted no tiene autorización para poner su letrero afuera y entonces hubo un tono, un problema. Acá dice, no, es mi mamá y, bueno, está la pared y todo el tema, pero la pared, la pared, si uno revisa, como que no es tanto así, ¿no? Pero el otro tema, si eso no es, es que si una señora o un señor se pone a comprar ahí, está ya invadiendo las veredas, ¿no? No sé si me entienden, está invadiendo la vereda. Y entonces, yo creo que ahí ya se acabaron los límites de tus derechos. Y como vuelvo a reiterar, es una zona de riesgo porque se ve una congestión, cuantas veces nos han llamado para que saquemos a los mototaxistas porque han visto accidentes anteriormente, pero sin embargo, esto no ha sido tomado en cuenta. Creo que la forma de expresarse no es la correcta, efectivamente. Creo que siempre una persona cuando está preparado para todo tipo de circunstancias, siempre tiene una respuesta adecuada y una manera de tratar. Pero, en fin, no sé si alguien de la municipalidad puede responder. Está la línea habilitada. Tenemos el número para que aparezca en sus pantallas. Gracias, estamos con la línea abierta para que pueda responder ante esta situación. Nosotros vamos a dejar, ahí está la línea abierta, gracias, 936-960-487. 936-960-487. Cada uno de ustedes va a sacar su opinión, señor, señora. Creo que cada uno, cuantos convertiantes a veces son molestados por este tema. Y creo que ahí entra la polémica, ¿no?, la controversia. Reitero, estuvo esperando el catastro, estuvo esperando varios documentos, la persona encargada de este tema, pero sin embargo, al final no fue atendido. Y mañana, posiblemente, va a retornar a la municipalidad para solicitar la información y ojalá se agilice esta información, se agilice para conocer este tema a profundidad, ¿no?, saber qué está pasando. Muy bien, entonces, ya saben, la línea está habilitada. Tenemos acá, efectivamente, ¿no?, la línea está habilitada. Y como reitero, lo decía al principio, a veces pensamos que cuando alguien está en cargo, la familia puede hacer lo que quiere. Y ese es un pecado, porque en vez de ayudar, debería más bien esto aportar, ¿no? Quiero hacer, quedar bien la gestión de mi familia porque quiero que quede bien. Pero, a ver, vamos a ver, parece que tenemos ya una... Vamos, ok. Vamos a una pausa comercial y estamos retornando con un diálogo libre. Vamos, ok. ¡Vidriería y Servicio Jocama! Somos una empresa confiable en el rubro de vidrios y aluminio. Trabajando para la familia y empresas de la región, ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas, mamparas, ventanas, escaleras, trabajos en driver. Contamos con personal responsable y altamente calificado, quienes le ofrecerán un servicio eficiente. Comunícate con nosotros. Vitriería y Servicios Jocama. Bueno, continuamos en un diálogo libre. Estamos con ustedes hoy, son las 10 de la noche con 10 minutos, con un programa especial. Y, bueno, estaban las líneas habilitadas, estaba abierta para poder recibir su llamada telefónica, las personas que estaban llamando. En este momento ya tenemos la primera llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Hola, 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 buenas noches. ¿Su nombre? Hola, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? ¿Me da su nombre? María Eufemia Vilcamanga, ¿no? María Eufemia Vilcamanga, ¿no? ¿Su opinión, señora? Mi opinión es que hay una ordenanza municipal y tiene que acatarse a cumplirla, ¿no? Y si la ley es la ley para todos, no solamente para una persona, o sea, es porque su mamá no puede poner ella orden. Estamos malas. Y al menos que ella tiene que dar el ejemplo, ya que ella trabaja en fiscalización y trabaja en la municipalidad, tiene que venir desde casa, eso, ¿no? Así es, señora. Muchas gracias por su llamada. Gracias, gente. Muy bien. Entonces, es la opinión de los vecinos, de la gente que está en este momento viendo este tema, que lamentablemente nos sorprende la forma como se dirige a nuestro colega, la forma como suceden las cosas. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Melisa Olote. ¿Marixa Aronatigui? Melisa Olote. ¿Puede bajar el volumen a su televisor, por favor? Ya. Ahora, si me repite su nombre. Sí, Melisa Olote. Melisa Olote, cuéntenos su opinión. La verdad es que yo siempre contigo por esa calle, la calle Bolívar, y en realidad es muy muy riesgoso caminar por ahí porque se están enviando un lugar público. Y también comparto la opinión de la señora que recién me acaba de llamar. O sea, se supone que la señora trabaja en la municipalidad. Y debería dar el ejemplo y mostrar que, o sea, como acá las leyes, la municipalidad está supuestamente diciendo que es una vía pública y, bueno, todavía por el mercado. Pero hoy se trae cosas por ahí y puede pasar a los clientes de tránsito o cualquier otra cosa. Y de verdad deberían cumplir las leyes. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Gracias por su opinión. Bueno, entonces, esta es la respuesta de la colectividad que está llamando en estos momentos a esta línea abierta. Estábamos esperando tal vez la llamada de alguna autoridad para conocer la situación de parte de ellos. Pero, en fin, no sé si hay otra llamada. Tenemos, a ver si tenemos una última llamada telefónica y ya está también nuestro invitado. El día de hoy tenemos la última llamada. Vamos con esta última llamada para conocer la opinión. Buenas noches, su nombre. Buenas noches. Roxana Bancayán. Señora Roxana Bancayán, bájale volumen a su televisor, por favor. Bueno, solamente para opinar de la señora que muy mal lo que está haciendo. Realmente por el hecho de que trabaja la municipalidad, va a hacer lo que ellos quieran. ¿A dónde está la autoridad? ¿A dónde está el alcalde? ¿A dónde está? ¿Están quedando mal ahí a la autoridad? ¿A dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿Cómo el señor no va a ir aquí? Y la vereda con la cargoreza, ya en fin, es que tiene su negocio en su casa, pues, ¿qué? ¿Qué viene en su casa? Exacto. ¿Cómo va a ir, están los niños, qué pasan, ancianos? Imagínense, ¿a dónde está la alcalde? ¿A dónde está el señor? El señor Mariel Treván, que es una persona que, bueno, mi respeto es para él, pero, ¿a dónde está uno? Imagínense. Esa es una de que cualquier comandante, cualquier comandante, que haga lo que tiene en la municipalidad. ¿A dónde está la autoridad? Muchísimas gracias. ¿Cómo hay para nosotros? Muchas gracias, gracias por su opinión. Muy bien, entonces, creo que la mayoría de gente, y como muchas de nosotros, nos sorprendemos porque es una calle angosta, reiteramos, es una zona de riesgo. Y cuando los fiscalizadores llegan a tu casa, ¿cómo te exigen tantas cosas, no? Y de repente, en la familia, no sucede lo mismo. Bueno, voy a cortar ahí el tema. Yo creo que hay más llamadas, pero lo vamos a dejar ahí porque también tenemos nuestro invitado y no hay que hacerlo esperar. Ya está con nosotros el reconocido locutor techurano, que alegra todas sus mañanas con su chispa, aunque también han caído muchas veces en sus redes. Nuestro gran amigo Willy Cuevas. ¿Qué tal, Willy? Buenas noches, bienvenida al programa. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación para estar en tu prestigioso programa, Diálogo Libre, y poder dirigirme a todos los televidentes, a toda la gente que siempre está cada día informándose, y sobre todo compartiendo tu programa. Willy, es un gusto tenerte en el programa. Te hice una entrevista, creo, ¿este año o el año pasado fue? ¿Al día del locutor peruano fue el año? Fue el año pasado. El año pasado. El año pasado, sí. El año pasado. En diciembre, ahí está, 8 de diciembre. Willy, te preparas para celebrar los 15 años en la radio, pero tu mundo ha sido multipacético. Nosotros, bueno, yo te conozco desde tus inicios, tengo la oportunidad de conocerte en Radio Paraíto, de ahí en Radio Estrella, de ahí en Radio Girasol, ¿no? Bueno, y toda esta experiencia también en la televisión, aquí ha estado también en Clix TV, en tus inicios, parte también de la historia de Clix TV. Estos 15 años, para empezar, ¿qué significa para ti? Bueno, son bastante gratificantes estos 15 años que Dios me ha dado la oportunidad de poder tener este talento, ¿no?, de poder comunicar, informar, ¿no?, entretener a través del mundo de la radio, que es muy hermoso, ¿no? Y posteriormente el mundo de la televisión también, donde he tenido la oportunidad de desenvolverme, de trabajar. Yo creo que estos 15 años son muy simbólicos en mi vida porque diariamente se comparten alegrías con la gente. Imagínate cuántos amigos uno en realidad tiene y que conoce a través de este mundo artístico, a través de esta labor artística y esto realmente es bastante satisfactorio para uno, ¿no? Durante todos estos años, en realidad, lo podemos resumir en eso, en eso, en muchos amigos, en alegrías y también la labor social que uno puede hacer a través de la radio porque tienes el medio para poder conectar, para poder de esa manera... Y conectar a las empresas, a los amigos que quieren ayudar. Sí, es bien bonito el trabajo en la radio y creo que hemos vivido un buen tiempo. Y te felicito por estos 15 años porque también has logrado ya tener una aceptación tremenda. La gente toda la mañana se acompaña en Radio Quirazol. Bueno, sí, gracias a Dios que la gente, bueno, me apoya, ¿no? Me apoya, me acompaña porque a través de la sintonía, de la gente que te escucha, de la gente que todos los días se llama a la radio, y te dice, hola, Willy, ¿cómo estás? Envíame este saludo, pásame esta canción. Uno se siente realmente muy bien, ¿no? De que la gente te estime, de que la gente te quiera. Y uno lo asume con bastante humildad también. Willy Cuevas también es compositor. Para mucha gente que no está bien en este momento dirás, Willy Cuevas, ¿cómo es? Sí, también ha sido, también escribe, también tienes tu poema y tienes letras de canciones grabadas. Así es, te cuento que antes de mis inicios en la radio, siempre me gustaba escribir, me ha gustado siempre escribir, es parte de mi vida, me han gustado los poemas. Y siempre he escrito en el colegio muchos poemas, muchas canciones que compartía con mis amigos, incluso las chicas en esos años, ¿no? ¿Se enamoraban de tipo los poemas? No, cuando estaba enamorado, siempre le escribía por ahí un poemita. Y justamente tengo muchas canciones que escribí en la etapa del colegio, a nivel secundario. Y están ahí esas canciones que todavía no han salido. Hay algunas que sí han salido, que he tenido la oportunidad de que algunos grupos me han grabado, ¿no? Pero hay otras que no, que están ahí. Están esperando el momento. Están esperando el momento que quizás, bueno. ¿Qué grupos les han ofrecido a tus canciones? Bueno, en realidad, el primer grupo que tuvo la oportunidad de que me grabe las canciones fue Carlos, Carlos Oraluz. Me grabó tres canciones. Hay una canción que le entregué a Guamarina, hace unos tres, cuatro años. Una canción que se llama Apareciste en mi vida. Ese es el primer tema que compongo. Con los arreglos, recuerdo que recurrí a Milton Fiestas, reconocido compositor, quiero enviarle un saludo para él. Entonces, arreglamos la canción. Hicimos la canción. El tema está. Y se lo entregué a Guamarina, al señor José Quiroga, al señor Manuel Quiroga, le dieron el visto bueno. Y bueno, en realidad me fueron sinceros, me dijeron que el tema estaba muy interesante, que era trabajable. Y ellos, para que graben una producción, no graban una producción cada año, ni cada dos años. No, son temas, dos temas. Son bastante exigentes en la grabación, que cada tres años ellos te graban una producción. Entonces, ellos me dijeron que lo iban a grabar. Lo iban a grabar. No sé cuándo, pero lo van a grabar. Ya. Me dieron la aceptación y el tema está ahí. Apareciste en mi vida. Apareciste en mi vida. Ojalá pues aparezca en la producción de Aguamarina, ¿no? Claro, próximamente, ¿no? Y... No, no, amigo. Bueno, y entonces esto... Hay otro grupo más también que le he enviado a través de la amistad, ¿no? De la amistad que tengo. A Grupo 5 también le envío un tema, una canción. Y, bueno, pues de esa manera, poco a poco uno... ¿Cómo te inspiras? Como aficionado. ¿Cómo nace, por ejemplo, el momento de escribir? O solamente fue de tu época escolar y de repente ahí lo tienes guardado, o sigues descomponiendo, o cuando llegan los momentos melancólicos. Bueno, en realidad, la inspiración son momentos de la vida. Y a quien le gusta escribir, en cualquier momento, por ejemplo, en algún lugar que estás, entonces se te viene a la mente, por ejemplo, alguna letra, algún pensamiento, de repente, no sé, algo de la vida. Y entonces empieza a fluir. Empieza a fluir. Entonces empiezas a escribir, ¿no? Y más o menos en algunas oportunidades también se da con todo y melodía. Se te viene una melodía por ahí, como que la tienes que grabar en ese momento, porque también si pasa, ¿no? Pasa unos minutos, ya te olvidas. Sí, te olvidas. Eso también. Entonces, ahora con la tecnología que tienes el celular, ¿no? Porque antes los compositores utilizaban sus grabadoras, ahora el celular trae grabadora, todo ello. Entonces ahí puedes capturar ese momento, ¿no? Más o menos la tarareas y luego ya más o menos le vas dando forma, la vas armando, ¿no? Willy, ¿pero cantas o no cantas? Bueno, definitivamente no canto. De niño sí quise ser cantante, pero definitivamente no doy para cantante. ¿Cómo te das cuenta que no eres para cantante? ¿Estás público de IVA o tú mismo sientes que no eres? Bueno, en realidad yo siento, yo siento que para ser cantante, bueno, uno tiene que tener un talento más desarrollado, en verdad, ¿no? Entonces esto, bueno, quizás para uno poder componer, sí, puede hacerlo, ¿no? Claro. Pero para ya hacerlo profesionalmente, definitivamente que no. O sea, ¿yo te puedo retar en este momento un poema y tú lo puedes hacer en el momento? Bueno, depende. O necesitas, no, pero acá te damos una inspiración, pues a ver, no sé, se me ocurre. Claro. ¿Podemos hacerlo? Bueno, si fluye algo, bacán. Y si no, el compositor, claro, se inspira siempre, tiene sus momentos también. No sé, a ver, hablemos de, más creo que lo tuyo es en el tema de amor, ¿no? Claro. O de amor, de amor, de desamor. Depende del momento, de lo que has vivido también en la vida. ¿Estás enamorado en este momento? En ese momento no, tranquilo. ¿Estás soltero? Soltero, tranquilo, trabajando con muchos proyectos, ¿no? Muy bien. Entonces, si hablamos de amor, pues hablemos de alguna chica que te guste en este momento y de repente fluye en la inspiración para esa mujer. Bueno, en ese momento no, en ese momento no. Pero imaginemos que hay una, pues. Ay, imaginemos, claro. No podemos dar la imaginación, pues, amigo. Claro, ya. Bueno, una chica que me guste y que le componga algún poema. Un cortito, nada más pequeño. Por ejemplo, tus ojos son tan lindos, tan bellos. Cada día me siento encantado, enamorado por tu belleza, por tu forma de ser, por tu forma de hablar, por tu forma de cantar, que llega a lo más hondo de mi corazón. Es la razón por la cual estoy enamorado. Oh, mi bella amada, cada día te extraño más y eres la afortunada. Algo así más o menos, ¿no? Está bien, muy bien, Willy. O sea, nada, un fuerte aplauso para Willy. Bien, Willy, de verdad. Excelente. Claro. Sí, ves, aquí al aire mismo te has inspirado, la afortunada. ¿Quién es la afortunada? La pregunta por acá. Yo creo que me he inspirado en esa chica, que es ahí, esa chica tan linda. Estás bien acompañado, ¿no? De los gustos. Estás bien acompañado en tus programas, ¿no? Toda la vida, aquí estamos. Toda la vida, qué bien. Bueno, acá te preguntan por tu amigo Javier de la Cruz, que ¿quién de los dos se va a amarrar primero? Bueno, Javier de la Cruz. Dice que ya se casó ahora. Sí, Javier de la Cruz, ya se casó. A propósito, un saludo para mi amigo Javier de la Cruz. Javier de la Cruz es un gran amigo también. Te cuento que desde mis inicios, él siempre me ha apoyado. Es una persona que siempre me ha apoyado, uno de mis mejores amigos y siempre he estado ahí. Siempre he estado ahí incentivándome, acompañándome en las proyecciones sociales, en el trabajo de la radio, en campañas. Un abrazo grande para Javier de la Cruz y para toda su familia. ¿Cómo entras a la radio? ¿Qué fue lo primero que te motivó a ingresar al mundo de la radio? Bueno, me motivó, siempre me ha gustado. Siempre me gustó leer, siempre cuando en el colegio, por ejemplo, el profesor decía, ¿quién quiere leer? Era uno de los primeros que siempre salía a leer, ¿no? En tercer grado de secundaria, la profesora Marta Pacherras en el colegio San Martín, ella forma el club de periodismo del colegio. Entonces, los que leían mejor, obviamente que fueron los seleccionados, ¿no? Entonces, ahí fui yo seleccionado, gracias a Dios. Entonces, cuando forma el club de periodismo, la profesora hace una revista, una revista sanmartiniana. Entonces, nos lleva a la radio a poder hacer un programa cultural. Entonces, recuerdo que ahí fue la primera vez que fui a una radio, que fue Radio Sechura. Entonces, ahí teníamos nuestro programa. Ahí empiezo el mundo de la radio. Ahí fue, dije, ¿a quién? Y aquí me quedo. Aquí me gusta esto, de verdad, sí. ¿Quién era? Ahí estamos viendo unas fotos de tus inicios, cuando eras más flaco todavía. Ah, ya. Esa foto es en Radio Paraíso, cuando estaba en Radio Paraíso. Sí, del señor Carlos Pérez, también que le agradezco bastante porque él colaboró mucho. A todo el mundo le ha apoyado bastante en la radio, de verdad. Sí, don Carlos Pérez, un descubridor de talentos, porque él fue el que me escuchó. Él fue el que me escuchó en una entrevista, entonces me hice esto. Cuevas, me dijo, ¿no? ¿No quieres esto, trabajar conmigo? Él tenía su programa Buscando Liderazgo. No sé si recuerdas, porque tú trabajabas en Radio Paraíso con el profesor Pedro Periche, que fue director de... Regional, y ahora ya no está. Claro, ya no está. Ya, con él. Entonces, mi primera chamba fue hacer las entrevistas en la calle. Entonces, yo andaba con mi reportera y hacía las entrevistas y entonces luego él ya las difundía en su programa, ¿no? Ahí también ya empezaste a trabajar. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía justamente ya 15 años. 15 años. 15 años. O sea, eso quiere decir que tienes... 30. 30 años. 30 años, así es. Muy bien, Willy Cuevas, ahí estás en Radio Paraíso. ¿Qué programa hacías en ese momento? Bueno, en ese momento era programador de música nomás. Era programador de música. Solamente trabajaba en el programa informativo. Nada más. Y ahí el resto te encarabas de poner música, cambiar disco y todo el tema. Claro. En esos años no había computadora, como ahora no había la tecnología, sino solamente eran CDs. Y hasta casés logré trabajar con decks. Interesante. Ese sí era trabajo de locutor, porque tenías que estar atento con el cassette, con el CD. Inclusive tenías que estar con tu lapicero. Con tu lapicero, claro. Cuadrando, ¿no? Las publicidades. Y realmente una experiencia muy bonita de aquellos años. Efectivamente. Son experiencias que uno lo guarda. La gente dirá, pero... Willy Cuevas. ¿Cuántos recuerdos? A ver, no sé, la línea como está abierta. Tal vez algún señor o una señora que no está bien en este momento, tal vez tiene una anécdota de Willy Cuevas, ¿no? Que lo escuchó cuando era muchachito, tenía sus 15, 16 años. Yo recuerdo bastante esas épocas, porque también estaba dentro de Paraíso, la radio, y luego estuvimos, bueno, creo que ahí de Pista es Radio Estrella, si no me equivoco. Sí, en Radio Estrella. Ahí empezaste, creo, a hacer más locución. Claro, no, esto, la oportunidad me la dio don Carlos Pérez. Entonces, el primer programa oficial que tuve yo en la radio fue a las 5 de la mañana. Afiéndate, don Carlos Pérez me dice esto, Cuevita siempre me decía así, ¿no? Cuevita, ¿por qué no te sacas un programa en la madrugada? Te vas desenvolviendo. Ahí aprovecha, ahí aprovecha. Preséntate los boleros, esas baladas de oro, y bacán, bacán. Yo encantado de la vida, yo llegaba a las 5 de la mañana a despertarlo. Yo era el que aprendía la radio, desde las 5, ya aprendía la radio y salía con mis boleros, con mis baladas. El programa se llamaba Buenos Días, Sechura, así se llamaba el programa. Entonces, ahí empecé, ahí empecé a trabajar. ¿Tú mismo le pusiste el nombre? ¿Le pusiste el nombre? Yo mismo le puse el nombre, ya. Él me dijo, ponle un nombre por ahí, ¿no? Y trabaja, empieza ya a desenvolverte, hacerlo, y me dio esa oportunidad. Ya cuando fui a Radio Estrella, ya hice un programa más estelar ya, en la tarde. A la una de la tarde tenía turno, ¿no? Y bacán, así poco a poco uno fue desenvolviéndose, ¿no? Totalmente. No sé si nuestro amigo productor que está en... Ahí estoy, ahí estoy en Radio Estrella. Ahí estás en Radio Estrella. Esa es la cadena de Radio Estrella. Sí, ya, 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 esto, habían comprado, recuerdo, una computadora, ya un poco que se modernizó en la radio, y ya estaba trabajando ahí con una PC. Claro. Con el Atomics, ¿se acuerda del programa El Atomics? Sí. Qué recuerdo, ¿no? Sí, el Atomics, de ahí fue el DJ virtual, de ahí llegaron el Zara Radio, que queda hasta el día de hoy, creo que es lo que se queda. Sí, el Zara Radio. Y hay otro programa, el BPM, que también me parecía fascinante. Muy bueno, claro, muy bueno el BPM. Ahí estás en... En Radio Estrella. Mira, ¿qué recuerdos? Ahí estoy con William Chunga. Que ahora está en el menor recuerdo, ¿estás cerrando? No, me parece. No, 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 él está en la JJ Bank. La JJ Bank. Él fue uno de mis maestros, de quien me ayudó bastante en la radio, me dio consejos, me dio muchas enseñanzas, William Chunga. Está la señora Madeleine. Está la señora Madeleine también, que era locutora en esos años. Está el señor Félix Fiestas, que era el propietario de Radio Estrella. Y el niño que está ahí, creo que es el hijo de la señora Madeleine, que ahora ya está, pues, jovencito, pues, ¿no? Ya. Hace como 12 años, 11 años, es esa foto atrás. Imagínate, Radio Estrella. Era la radio de Chuyache, ¿no? Sí, en Chuyache. Sí. Nuevo Chuyache, ahí. Bacán. Fueron la primera familia que también puso una radio. Lamentablemente creo que ahí quedó el proyecto. Sí. Tenía bastante acogida. No, sí, tenía bastante acogida. A mí me llamó la atención el por qué, bueno, don Félix, ¿no? Ya no continuó con el proyecto de la radio. Muy bien, ahí estamos con otro de los recuerdos, del baúl del recuerdo. Ahí estás en, ¿no recuerdo quién es la enamorada? No, ella es la simpática Ruth Karina. Tuve la oportunidad de conocerla, de entrevistarla en una de mis primeras entrevistas. Estaba flaco ahí, ¿no? Más flaco, más flaco. Más flaco. Y qué bonito recuerdo, ¿no? Qué bonito recuerdo. Aquí estamos en el canal ya. Claro. Creo que estos son los... ¿Y hay penos? No, ellos son el Grupo América. América, ¿no? Cuando justamente León Arleón, Enrique Trevitazo, ¿no? Formaron el Grupo América. Ese es en el año 2008. Te cuento cómo llegué a ClixCV. A ver, ¿cómo llegaste? No me digas que Brian te descubrió. Claro. ¿Sí? Claro. Una tarde me encuentro... Pero él no renegaba. No, para nada, para nada. Una tarde me encuentro a Brian en una peluquería. Ya. Estaba, ¿no? Que se cortaba el cabello y justamente estaba ahí. Entonces se acerca y me dice, Willy, quiero conversar contigo. Le digo, ¿qué pasó, Brian? ¿Por qué no te sacas un programa, me dice, ahí en la televisión? Pero un programa tipo la radio. O sea, con su fondito ahí en la TV. Entonces tú animas en vivo. Y presentas los videoclicks de los grupos, Aguamarina, Corazón Serrano, ¿no? Caribeños. Ah, acá me pareció bien. Empezamos. Empezamos entonces a hacer ese programa. Primera vez, primera vez acá en Sechura, ¿no? Que un canal de televisión hacía ese programa en vivo. Entonces lo hicimos acá. En ClixCV tuvo un montón de acogida. Empezamos con llamadas al aire. Yo trabajaba en la mañana acá. Y en la tarde trabajaba en la radio. Entonces compartíamos ideas y Brian, Henry, ¿no? De verdad también formó bastante, ¿no? Parte, ¿no? De lo que es mi, ¿no? El talento, ¿no? Lo poquito que uno ha aprendido, ¿no? Entonces una vez conversando le digo esto. Henry, ¿por qué no sacamos un programa en vivo? Ya. Pero con imagen, ¿no? Entonces esto, hacemos un banner ahí. Entonces, ¿no? Con algunas chicas hacemos juegos, regalos. Ah, ya, chévere. Entonces lo trabajamos. Y lo hicimos. Fue el primer programa en vivo que ClixCV lanzaba. O sea, en ClixCV en vivo antiguo. Claro, en ClixCV en vivo. Ya. No había chicas, no había Willy Cuevas. No, sí. El primer programa fui solo. Pero para el segundo programa ya habían chicas. Ya habían señoritas, jovencitas, ¿no? Estamos viendo nuestra amiga Lila, que también te acompaña. Claro. Aquí estamos con otro grupo que llegó a hacer churras, me imagino. Claro. Ella es alma rebelde. También tuvo sus años. Sí, muy buena. Buenos temas. Pegó, pegó, claro. Hasta que Corazón Serrano le pirateó las canciones. Pues, pues, sueño y pesadilla. Sueño y pesadilla, que era todo un boom en esos años. Y recuerdo que llegó acá a ClixCV. Acá llegaban todos los grupos. Todos los grupos que estaban de moda. Y los entrevistamos acá. Hasta ahora llegan. Hasta ahora llegan. Hasta ahora. Tienen tiempo ya. Claro. Mira, ¿qué recuerdos? Ahí está Roy Lee y está también esto, Jocelyn. 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 Sí, la chica del canal, ¿no? Cuando trabajaba acá, ¿no? Ahí están, a ver, Roy Lee y la otra chica. No la recuerdo. ¿Parece que es Milagros? No, no, no es Milagros. No recuerdo a la chica quién es. Muy bien. A ver si los que están en el switcher te ponen el número telefónico porque quisiera que la gente también participe en el número. Ah, Keila. Ah, Keila. Keila Vidal Re. Claro. Ella fue mi sechura también. Mi sechura y, bueno, ahora ya se ha comprometido, tiene su familia, ¿no? Perfecto. Ahí estamos con otras de las imágenes que nos están presentando el día de hoy. En esto, recordar todo este transcurso de la vida, ¿no? En la radio, la locución, en la televisión, locución, en la radio. Ahí estamos con Darwin Torres, ahora ya está con los tigres. Con los tigres del sabor. Recuerdo que en esos años Darwin Torres... A ver, para escucharte, a ver, ¿cómo era? A ver si le puedes poner un poquito de audio, mi estimado. A ver, ¿hay audio o no hay audio? Ahí recién. ¿Cómo te reciben la gente de Sechule? ¿Cómo gritan las chicas, de verdad? Bueno, es contentísimo estar nuevamente acá en Sechula. Y, bueno, agradecer por el cariño, el apoyo, y sobre todo el recibimiento del público de Sechula, de todas las chicas también. Bueno, hemos venido a hacer un concierto y les esperamos hoy día a partir de la noche. Y gracias a mis amigos de Clif TV también, ¿no? Por estar con nosotros. Un abrazo grande para toda la gente de Sechula. ¡Bravo! ¡Bravo a la barra! ¡Bravo a la barra! Y realmente, cuando el Clif TV está en el barrio, en esta oportunidad, hemos creído conveniente celebrarlo con un artista de calidad, con un artista de trayectoria, como es su persona Darwin Torres. Y, bueno, un poco para iniciar ya esta breve entrevista, porque sabemos que estás sobre la hora, porque tenemos que ya empezar con el concierto. ¿Cómo se inicia tu proyecto de formar tu propia orquesta, de formar su arte como solista? Bueno, poco a poco ustedes saben que trabajan los caribeños de Guadalupe. Ya, con el tiempo, pasaron muchas cosas. Obtenemos reunirme el propio grupo, y para qué estoy muy agradecido, sobre todo a Dios, por darme otra vez la oportunidad de seguir en los escenarios, y al público maravilloso de todo el Perú, por apoyarme y estar conmigo en cada una de mis presentaciones. Pero realmente te felicito mucho, Darwin, porque te comento que te estemos en un estado como bastante fuerte, y sobre todo en el norte de Perú, porque en el chula ya estaban llamando bastante tu presencia. Cuéntanos un poco de tu discografía, acerca de tus éxitos, de este primer disco que tú estás trabajando, pero ya has lanzado algunas primicias, que el público ya disfruta, y ya está bailando. Muy bien, ahí está nuestro amigo Willy Cuevas. ¿Qué es el siguiente ver de estas imágenes? Bueno, de verdad, grande recuerdo, de verdad. Uno siente quizás un poco de nostalgia, porque imagínate cuántos años atrás, ¿no? Ese fue en el año 2008. En el año 2008, imagínate. El primer año de Clip se ve. De Clip se ve, claro. Cuando hicimos ese programa tropical. Ahí está Carito, ¿no? Caron Lai. Claro. ¿Y ahí estamos con otro artista? Él es Rafael Calle, animador de Corazón Serrano en aquellos años. Ah, claro. Rafa, Rafa. El primer año. Muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno. Sí, muy bueno. Y tuvimos la oportunidad también de... De tener a Corazón Serrano ahí en el secto. Solamente que ahí estaba entrevistando a Rafael. Y la verdad que la gente... Siguiendo una época, el boom de la cumbia estaba pues en toda su puerta. Claro, en todo su apogeo. Pues imagínate, ¿no? Corazón Serrano. Estaba el mismo Caribeños. Estaba esto... El Grupo 5. Están apareciendo. Claro. Agua Marina siempre se ha mantenido. Armonía 10 también, ¿no? Son grupos reconocidos. Bueno, aquí estamos con un detrás de cámara. Y bueno, pues seguramente, ¿cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos momentos has vivido con muchachos aquí en el estudio del canal? Y ahora Willy Cuevas se prepara a celebrar su 15 años. Su 15 años de trayectoria en el mundo de la radio. Ya está el número de celular apareciendo en su pantalla. Cualquier persona... Creo que ella es con alma, ¿veías? No, ella es alma rebelde. Alma rebelde, ¿no? Sí. Y mira, el C era... Pequeñito. Era pequeñito. Eran pues unos 2, 3 metros, pues, ¿no? 3 metros por 5, no sé. Era pequeñito. Pero se hacían maravillas, de verdad. Hacíamos maravillas en ese pequeño espacio con Henry, con Brian, ¿no? Claro. Y ahí ingresaban todos los artistas de moda. Todos los que venían a la secundaria. Tenían que pasar por... Por Clif TV obligado. Claro. Era necesario y obligatorio pasar por Clif TV como esa hasta ahora. La gente siempre bien pegada a nuestro canal, a los que es ahora por Telecable del Mar. ¿Cuántos recuerdos van quedando? Estaban entonces con las chicas de Alma Rebelde. Alma Rebelde, Alma Rebelde. Bien rebeldes, ¿ah? Bien rebeldes. Bien rebeldes. Recontra rebeldes. Muy bien, estamos con la gente que nos está comunicando. Bueno, tenemos una llamada telefónica. ¿Te parece que lo refirmo, Willy? Ah, ya, claro, claro. A ver, vamos a ver quién está en la línea telefónica. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Su nombre, por favor, completito. Laureano Domínguez, Domínguez. El reconocido amigo Laureano Domínguez. ¿Qué tal, Laureano? Cuéntanos, cuáles son tus palabras. Aquí estamos después de este viernes programa y de verdad para... Desearle a mi amigo Cuevas. De verdad, Willy, muchos recuerdos de cuando era un jovencito, con apenas 15 años, creo que. Ya. Y empezó el radio, el radio paraíso, donde yo también era un agustiador de esa radio. Y de verdad, para mí es un orgullo tenerlo hasta ahora, cumpliendo 15 años. Y de verdad, desearle mucho, 600 años para... Y los años que faltan para que sigan en la radio y que ojalá llegue hasta los 100 años. Muy bien, mi estimado Laureano Domínguez. Usted está el encargado de... Ya, ahí lo vemos. Ya. Ahí lo vemos, justamente con varias amigas. Por ahí ya, de repente, ya está su... Su... Su peor de nada, ¿no? Eso es lo que pregunta la gente. ¿Cuándo se casa Willy Cuevas? Muy bien, amigo Laureano. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igual, igual para ustedes. Para las familias de Chorana que se está comunicando a través del móvil que aparece en sus pantallas. Tenemos otra llamada telefónica. A ver si corta nuestro amigo. Listo, ahora sí. Vamos con las siguientes llamadas. Aparece el número 936-960-487. Vamos con la siguiente llamada. Vamos a ver de quién se trata. Aló, buenas noches. ¿Su nombre? Aló. Ahí está. Aló, buenas noches. ¿Su nombre? Bueno, se cortó, se cortó. Vamos con otra llamada telefónica. Willy, y todo este transcurso, este tiempo, por ejemplo, has trabajado con Chachiseta. ¿Con quién tenía más química en la locución? Bueno, más química, bueno, con todos. Incluso he trabajado contigo. He trabajado contigo, con el gato Julio Ramírez, con Chachiseta. Bueno, con William Chunga, pues, quien fue uno de mis maestros, pues, ¿no? Con Edi Ruiz también, un saludo para el maestro Edi Ruiz. Bueno, diferentes locutores, ¿no? El Flaco González, claro. ¿Cómo no recordar a mi amigo el Flaco González? Un saludo para él también, ¿no? Y diferentes periodistas, entonces, a Bustamante también. El Flaco González se encargaraba de cerrar la radio. Era el único. Claro. También, esto, él tenía su programa romántico también. Y con eso se finalizaba la radio. Antes la radio trabajaba hasta las 7 de la noche nomás. A las 7 de la noche había radio. De ahí ya no había radio. Ya no había nada. Ya no había hacer. Terminaba ya la programación. Muy bien. Estamos con todas las familias. Estamos recibiendo llamadas telefónicas. A ver si tenemos el siguiente. Por favor, no corten, porque parece que va a la señal. No sé cómo será el tema. Pero a poder esto, conversar con ustedes y tal vez hacerle una pregunta a Willy Cuevas. ¿Cuál sería la pregunta? O el regalo perfecto para sus 15 años, ¿no? Sería interesante. Ahí está con el maestro Estánimo Goya, uno de los grandes compositores peruanos que hasta ahora, pues, su música ha sido grabado por este grupo de bachata. Se llama Estras, ¿no? Que está sonando fuerte una vez más su música, ahora en el ritmo de bachata. Qué bonito, ¿verdad? Ver a tantos artistas peruanos sobretaliendo en su campo y tú, Willy, una vez que te quedas atrás, sigues para adelante. ¿Cuál es tu sueño a partir de ahora? Cuéntanos. ¿Qué visionas? ¿Qué es lo que ambicionas? Bueno, ahora lo que visiono es, bueno, seguir aprendiendo porque en realidad uno todavía está en el camino, ¿no? Y falta muchísimo. Hay proyectos también propios que tengo. Y te cuento algo, Jorge, también, de que posiblemente, posiblemente este año sea el último año que esté en el mundo de la radio. ¿Este año? ¿Por qué, Willy? ¿Qué pasa? Este año. Bueno, tenemos otros proyectos, ¿no? Y justamente la celebración de estos 15 años, ¿no? Mucha gente de repente se pregunta por qué, ¿no? Willy, ¿no? Va a celebrar sus 15 años, ¿no? ¿Cómo una despedida? No una despedida. Un recuerdo. Un recuerdo bonito. De repente el otro año, no sé si yo me lo permita de poder seguir en la radio, de repente estoy en otro rubro trabajando, ¿no? Y quizá ya no se presente la oportunidad de poder celebrar con el público que te estima, con el público que te acompaña cada mañana, ¿no? En la radio, en los eventos, ¿no? Donde uno se desenvuelva siempre en la labor artística, ¿no? Tú has trabajado para varias empresas y llevas ya cuánto tiempo con Radio Girasol. Bueno, con Radio Girasol llevo 11 años trabajando. 11 años, 11 años con la empresa Aguamarina, la familia Quiroga Crevalu, que es realmente maravillosa. Que me abrió la puerta, que me ha dado la oportunidad de poder formar parte de su empresa. Realmente son unas personas muy, pero muy, muy excelentes. Muy excelentes que te apoyan bastante. Y los hermanos Quiroga Crevalu, José, Tióco, Lucho, Mañuco, Don Teófilo, Niña Paulina, la señora Ana, son realmente muy buenas personas. Sí, creo que ahí ha sido, creo que con estos 11 años has fortificado toda tu carrera en la radio y te has quedado en el turno de la mañana, que es el horario estelar prácticamente de la radio. Donde la mayor parte de gente tiene más acogida a ese horario de la mañana y te lo ha sabido ganar. Bueno, sí, gracias a Dios que la gente, bueno, aprecia nuestro trabajo, nuestra labor, lo hacemos con toda la humildad y hasta el día de hoy, pues, bueno, la sintonía no los dice todo, ¿no? Porque si no ya hace rato me hubieran cambiado, ¿no? Hace rato hubiera desaparecido Willy Cuevas. Willy Cuevas, de todas las llamadas que has recibido en todos estos 11 años que en Radio Quirasol, Siempre hay una llamada que lo recuerdas con bastante nostalgia, quizás te sorprendió, quizás no esperabas un momento especial con esa llamada telefónica. ¿Recuerdas alguna anécdota? Bueno, anécdota en llamada telefónica, bueno, en llamada telefónica sí, pues, ¿no? Recuerdo cuando me llamaron de Lima, justamente había una artista que iba a llegar a Sechura, que era, creo, Petula Rodríguez, creo, si no me equivoco, para un aniversario de Ayua Marinos. Entonces, estaba yo en la cabina normal trabajando, tenía el turno de tarde, ¿no? Entonces, llaman al fijo, ¿no? Contestó, Alón. Y me dice, Alón, te habla Tula. ¿Ah? Y me decía, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Habla Tula Rodríguez? ¿Estoy hablando con Radio Quirasol? Y yo me seguía riendo, pues, no, empezaba a que era una broma, pues, ¿no? Entonces, me dice, esto, bueno, ¿me vas a tomar atención, me vas a hablar con seriedad o entonces mejor voy a colgar? Entonces, ahí empecé recién a reaccionar, ¿no? ¿No? Sí, esto, ¿este es Radio Girasol? Sí, Radio Girasol. Ah, ya, mira, yo me voy a presentar en Sechura y justamente quiero que me entrevistes. Entonces, me quedé, me quedé frío, de verdad. ¿Cuál? Algo así más o menos. Increíble, ¿no? Que te llame para la entrevista. Y tú, Willy, ¿qué tal le entreviste? ¿Todo ok? Todo ok, claro. Pero en esos años, pues, Tula era famosa, pues, ¿no? Y salía en la televisión. La novela. Claro, todo eso, ¿no? Entonces, es como que alguien veas en la tele y tú estés en tu trabajo y te llamen, ¿no? A tus celulares y te digan, hola, Coqui, te habla tal persona. No, no, no. Gramba. Bueno, estamos ya, entonces, recibiendo llamada telefónica al 936-960-487. ¿Y ahí qué pasó, Willy? ¿Te asustaron? No, ahí estábamos esto, grabando, haciendo grabaciones de voz. Bueno, también soy productor. Así es, hago edición, grabo producciones, expos, ¿no? Todo eso, y acá en Cliseme también lo hacíamos, ¿no? Ahí estábamos grabando y, bueno, siempre las bromas, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que se venía Halloween y hacían por ahí algunos, ¿no? Algunos videitos para el canal, ¿no? De Halloween y ahí tenemos, pues, me acuerdo que, si no me equivoco, es Henry, que se había comprado esa máscara. El mismo es, ¿no? El mismo es. Pero no nos cambia nada la cara, es muy bonito, solo el peinado un poquito eléctrico. Saludos para nuestro productor Henry de la Cruz Amaya. Mira, ¿qué anécdotas te acuerdas con Henry de la Cruz? Ya que hemos visto esa imagen, Willy, ¿eres tú? Bueno, en realidad con Henry un sinnúmero de anécdotas aquí en el canal. Salmira, hermano mío. Claro, claro. Ahí está nuestra amiga Katy, si no me acuerdo, si no, con Jocelyn. Katy y Jocelyn. Mira, en realidad yo me he quedado sorprendido de acá, del canal, ¿no? Ya. Del avance, de la tecnología que tiene ahora Clix TV. De verdad me he quedado anulado, me he quedado perplejo. Porque antes nosotros solo trabajábamos con una camarita nomás. Imagínate, un sec pequeño, una camarita, otro switcher, ¿no? Era algo realmente muy sencillo y hacíamos maravillas. Y siempre la anécdota era que cuando sacaba el programa en vivo, ¿no? Entonces se estaba animando, tenían que estar manipulando la camarita. Porque eso se oscurecía. Entonces la anécdota que siempre pasaba era que estaba haciendo el programa con las chicas y la pantalla se ponía oscura. Entonces tenían que mover la cámara. Para que vuelva a funcionar. Claro, para que vuelva a funcionar. Y eso nos pasaba a cada rato, ¿no? Algo así. Y te vacilaban por ahí también. Claro, porque se quedaba oscuro, pues, ¿no? Imagínate. En pleno programa en vivo. Ahí estamos con Katy. Es Katy, ¿no? Sí, ahí es Katy, una chica de Piura también que animaba en esos años acá en ClipCV, ¿no? Un saludo a donde se encuentre nuestra amiga Katy del Verún. Es buenos recuerdos, buenos momentos, inolvidables, por cierto, Winning. Y, bueno, pues, ahí estamos con la radio que es Estopraíso. Bueno, buenos recuerdos también guardo en mi mente las historias de la radio en todos esos momentos especiales que hicimos. Y creo que fueron, esto, inolvidables. Y, además, hace que la vida tenga una base especial para todo, ¿no? Para tu formación. La radio te lleva de contactos, de amigos, de gente que, al final y al cabo, siempre van a estar contigo. Claro, y, además, hay mucha gente que tú no conoces, pero gente que sí te conoce. Y, de verdad, que da gusto porque al lugar que vas, ¿no? Te saludan, claro, te saludan, eres bien recibido. Mucha gente que se acerca a saludarte y que, de verdad, ni los conoces, ¿no? Y saben de ti, ¿no? Saben de ti y eso realmente es bastante gratificante. Willy, ¿qué va a haber el día de tus fiestas? ¿Qué va a ser el día? 23. 23 de septiembre. Sí. Bueno, te voy a comentar brevemente lo que estoy organizando, ¿no? Arrancamos el día viernes 15 de septiembre con un concurso interescolar nivel secundario de Cumananas. 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 Bueno, siempre me han gustado las Cumananas. Ya. De Deiva, lo de los poemas, de escribir, siempre me han gustado las Cumananas. Yo veo que acá, en Sechura, muy poco promueven también las Cumananas. Aunque son morropanas, ¿no? Pero, en realidad, eso también desenvuelve. Pero acá también hay las Cumananas. Claro. Claro, pero es distinto las Cumananas que son de origen morropana con lo que hay acá en Sechura, ¿no? Lo que hace el negro viejo, la mariquilla, ¿no? Todo eso, ¿no? Y hay otro significado, otro concepto. Entonces, el día viernes 15, 8 de la noche en la Plaza de Armas, concurso de Cumananas nivel secundario. Nivel secundario. Interescolar. ¿Ya hay inscritos ya? Se están inscribiendo. Ya hemos girado la invitación a los colegios. Ya hay diferentes colegios que nos han llamado, que nos han confirmado para su participación. ¿Solamente de Sechura, Capital o también los inscritos? No, es provincial. Provincial. Perfecto. Provincial, sí. Sí, te cuento que de premios hay dos categorías. Categoría A, primero y segundo de secundaria. Categoría B, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Para el primer lugar de más categorías hay una medalla de oro más una tablet. Y para el segundo lugar hay medalla de plata más un Kix escolar. Son premios para poder motivar a los alumnos y sobre todo promover las Cumananas. Ya. Ya. Ya, sí. Y espera, ¿otra categoría? Ya. Esa es para ambas categorías. Ah, para ambas categorías. Sí. Y luego, bueno, ese es el concurso de Cumananas el día viernes 15 de septiembre. El día domingo 17 de septiembre hay un torneo de ajedrez que vamos a organizar también, así es. Ese va a ser libre para todos. Torneo de ajedrez. De ajedrez en la Plaza de Armas. También en la Plaza de Armas. Tiene que estar incidencia de plazas. Así es, con excelentes premios. Bueno, ese torneo de ajedrez ya lo he realizado en el año 2011, 2012, 2013. Ya. En ese año 2017 lo vuelvo a retomar y es parte del programa de celebración. Caramba, ahí es libre, cualquier persona puede participar. Cualquier persona, puede ser niño, joven, adulto, cualquiera puede participar. Y hay premios buenísimos. Mira, qué interesante. Y luego viene... Luego el 23. El 23, día central. El 23, día central. Ahora, el 23, ¿por qué las escogías despechado? Porque es el día de la juventud, el día de la primavera. Ya, por los 15 años. Y por los 15 años, así es. Y el 23 hay un gran evento en Los Laureles. Te cuento que hay varios amigos que... Bueno, uno también en el mundo artístico conoce un montón de amigos, ¿no? Y hay muchos amigos que, bueno, se han apuntado para poder estar ahí en esta fiesta, ¿no? Va a ser en Los Laureles. Entonces, el día sábado 23 estará desde Yo Soy, vamos a tener al imitador de Alex Lora, que es Josué Pela. Claro, muy amigo. Tú lo conoces, ¿no? Sí, sí. Tu amigo. Va a llegar también Raúl Gutiérrez, quien fue finalista en Yo Soy. Él imita a Gilberto Santa Rosa. Es uno de los mejores imitadores del programa que siempre está de refuerzo y todo ello, ¿no? Hay otros artistas de Yo Soy también que estoy por concretar. Van a haber más artistas de Yo Soy. Todavía estoy conversando, pero lo que tengo confirmado es Alex Lora, Gilberto Santa Rosa, de Yo Soy. También estará esto, J.M. El Bendecido. J.M. El Bendecido, claro. Un gran amigo, un piurano excelente. Un gran talento, talentazo. Él también va a estar ahí con todo su grupo. Y de DJs viene DJ Befri de Pura, un amigo de años, también muy buen DJ. También trabaja en Lima, en diferentes departamentos. Y por Sechura estará DJ Alexis, que es un gran talento acá, sechurano, y que hay que apoyarlo nuestro también, por supuesto. Totalmente. Le doy tu promoción, ¿no, Alexis? Aquí estoy. Claro, claro. Entonces, de esa manera se está preparando todo para el día 23. Bueno, tenemos varios mensajes, hemos estado recibiendo unos mensajes, y decía, saludos para nuestro amigo Willy Cuevas, que está vieja. Un poco el cariño de la gente, un poco la chispa de la gente. ¿Otro los saludos? Me están diciendo por acá, me dicen, Jorge, por favor, cambia la línea a Movistar, porque estamos con Claro, pero que Claro, no sé, no se apaga, pues, Movistar. No sé si yo puedo dar mi número para que me llamen el Movistar. Ah, ya, voy a darte un número, mi estimado. Claro, bueno, la gente que quiera llamar en esos momentos aquí, en Diálogo Libre, hoy estoy con mi amigo Jorge Solaluz, nos pueden llamar a través del 969-80-95-16. 969-80-95-16. Este es, bueno, mi número, ¿no? Pueden llamar. Cualquier contrato, cualquier situación con el amigo Willy Cuevas, y puede llamar en este momento para conversar con Willy. A ver, ¿qué le preguntaría? Yo quisiera saber qué es lo que la gente quiere saber de Willy Cuevas. Repite una vez más el número despacito, amigo, ¿por qué? Para que la gente lo pueda marcar. Claro, porque no estamos en la radio, estamos en la televisión. Mira, ya empezaron a llamar. Ya, a ver, tenemos una llamada. Pueden al tabo, por favor. A ver, por favor. Uy, uy, ahí está la gente que está viendo tu programa. Hola, buena noche, ¿es tu nombre? ¿Qué tal, amigo Jorge? Se habla de tu tucado. Jorge Fiestas, fiesta. Jorfi. Jorfi, cuéntale Jorge Fiestas, cuéntanos. Esto, para saludar ahí al amigo Willy. Ya. Y también esto, ¿sabes? Felicitarte por tu programa que tienes. Y también esto, desearle muchos éxitos ahí al amigo Willy, Willy Cuevas, por todo lo que ha venido logrando, por la vida que ha aprendido justamente en este caso de la locución. Y justamente también es un amigo también que lo conocemos hace mucho y que ha hecho también proyección social. Así es. Y que de allá le deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones. Conocemos al amigo Willy Cuevas. Y también ha estado también dentro de los grupos parroquiales, también apoyando en varios eventos. Y amigo Willy, te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. ¿Alguna pregunta para Willy Cuevas? Aquí, pues, la pregunta es de siempre. ¿Cuándo se nos va a casar mi amigo Willy, no? Ah, esa es la pregunta de todos, es la pregunta de todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Qué tal cariño de la gente? Toda la familia aplaudiendo este video, amigo Willy Cuevas. El video, de la mejor manera, dijo buenas intenciones. Y bueno, es verdad que la gente y la familia te una. Ahora sí puede ver el número. Ah, ya está el número. A ver. 809-809-516. Sí, ese es el número, ¿ah? Ese es el número. 969-80-95-16. Perfecto, está. Perfecto. Entonces, para toda la familia que está llamando, pueden aparecer. Para que pueda en este momento. Perfecto, perfecto, perfecto. Así es, estamos en un diálogo libre el día de hoy. Bueno, como invitado aquí. El programa de mi gran amigo Jorge Soraluz, encantadísimo. ¿Hay llamada? ¿Hay comunicación? A ver, tú qué sabes aquí. A ver, por favor. Ya, perfecto, vamos a ver. Vamos a contestar. Ahí está, ya habilitado para que. Perfecto, vamos. Aló, buenas noches. ¿Tu nombre? Juan Carlos Fiesta Romiche. ¿De dónde me está llamando? Desde el sector 3 de enero. Desde el 3 de enero. Muy bien, Juan Carlos, ¿cuál es tu palabra, tu mensaje para Willy Cuevas? Bueno, desearle todo lo mejor al amigo Willy. Es un gran amigo, respetuoso, humilde, cariñoso. Y eso lo va a llevar a más lejos donde él quiera ir. Y yo sé que Dios le va a derramar muchas bendiciones. Porque es un joven emprendedor. Y lo felicito. Y que sigan los éxitos para él. Y ahí estaremos presentes para darle un realce a su programación de su evento. Que él va a realizar. Yo sé que lo va a realizar con mucho amor y con mucho cariño. Para el deleite de toda la provincia de Suchura. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que las palabras son muy bonitas y sinceras, por cierto. Y agradecido también por estar con nosotros en un diálogo libre. Lo esperamos, entonces, mi interés. Ahí está. Esperamos la invitación también, ¿eh? Claro. No, de hecho, están invitados ya. No se necesita la invitación acá. Perfecto. Vamos con otra llamada telefónica. El número está habilitado. 969-809-516. Para que puedan comunicarte con nosotros. Y, bueno, luego vamos a pasar unas imágenes que son lamentables. Tristes, pero antes, antes de esto, Willy, una última llamada creo que sería interesante. Para toda la familia que nos está viendo en estos momentos. Solamente por hoy está el número de Willy Cuevas, por ser caso, ¿no? Para los amigos que nos están viendo. Son las 10 de la noche con 57 minutos. Perfecto. Estamos en directo para todos ustedes y compartiendo en este instante. Willy Cuevas, ¿qué le dirías a las autoridades? Bueno, a las autoridades. ¿Cuál sería tu mensaje? A ver, vamos primero con las municipales. Ya. Bueno, tenemos llamada antes. Tenemos llamada. Ah, te salvó la campana. Te salvó la campana. Vamos con las llamadas telefónicas. Buenas noches. Su nombre completo, por favor. Buenas noches. No, Javier de la Cruz te habla. Hola, Javier de la Cruz. Cuéntame, ¿qué tal? Sus mensajes. Aquí viendo, viendo tu programa y viendo la entrevista a mi gran amigo Willy Cuevas. Me estoy llamando para felicitarlo, para desearle lo mejor. Es un gran amigo que conozco casi desde los inicios que comentó su carrera. Y de verdad que me da mucho gusto la forma como ha ido paso a paso logrando los objetivos que se ha propuesto. Mi estimado Javier de la Cruz, ¿qué anécdota guardas de sus inicios? Debes tener alguna anécdota, porque tú le conoces todo prácticamente. Uy, anécdotas tengo infinidad. Creo que ya le dijeron que vamos a publicar un libro del sol, si no, hasta que hemos pasado. Pero promociona una de adelantado. No, son bravas, son bravas. Lo contaremos en ronda de amigos. Ah, bueno, pero ¿no hay una siquiera para amenizar esta noche? No, ahorita no, ahorita no se puede estar. Le estás perdonando la vida a Willy Cuevas, creo. Muy bien, mi estimado Javier, gracias por tu llamada. Ya, Isa, muchos saludos para Willy, ahí estaremos presentes, siempre acompañándolo. Perfecto, muchas gracias a todas las familias de Churana, a los amigos de Witi también que están comunicándose. Y estamos de esta forma llegando también antes. Ah, sí, perfecto, entonces no hay problema. Tenemos otra llamada telefónica, a ver, mi estimado Willy Cuevas, ahí está, perfecto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre completo, por favor. Alex Silupú. Alex Silupú, ¿de dónde nos llamas? De esta chura. De esta chura, cuéntanos tu mensaje. Bueno, antes de todo, saludar a mi amigo Múñez Cuevas, pues, pidiendo también adiós, dame muchas bendiciones para él, que sigan los éxitos, y, pues, que conciban sus sueños, sus propuestos, sus objetivos, y, sobre todo, pues, que siempre se acuerde que tiene amigos que se acuerdan de él y su familia que se acuerdan de él. Muchísimas gracias, maestro. Y creo que Willy ya ha recibido el mensaje. Saludos para nuestros amigos. Gracias. Claro, gracias, gracias. Perfecto, muchas gracias a todos nuestros amigos que se están comunicando en esta noche con el gran Willy Cuevas. Por acá dices que preguntas si ya conseguiste tu chambelán. Manuelito Quiroga, como siempre, palomía. Como siempre, saludo para Manuel Quiroga. Ahí está, para toda su familia también. Saludo también de tu pata, Yanix, dice, por acá también los mensajes. Yanix. Toda la gente que está escribiendo y está enviando sus mensajes. Y, bueno, pues, Willy, ahora sí, vamos con la pregunta que te había hecho antes. ¿Cuál sería tu mensaje? Mensaje para las autoridades. Vamos con las municipales. Ya, bueno, para las municipales. Te voy a dar lo bonito porque te van a dar los permisos todavía. No, les agradezco bastante a la municipalidad, ¿no? Porque no me han puesto ningún pero para la realización de las actividades culturales, ¿no? Y del evento también que estoy organizando, ¿no? Con bastante humildad por motivo de estos 15 años. Y eso me da gusto, Jorge, porque cuando se trata de un sechurano, ¿no?, que está emprendiendo, ¿no?, de verdad debe de tener todo el apoyo. Es la primera vez que voy a celebrar, ¿no? Y, bueno, un abrazo grande para ellos, ¿no? Yo creo que la municipalidad, las autoridades, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo por realizar, sobre todo el tema de inseguridad ciudadana que se tiene que canalizar mejor, ver estrategias. Yo me quedo sorprendido de todos los robos continuos que hay en Sechura. De las mototaxis, ¿no? De las mototaxis. Hoy se robaron una mototaxi. Dos mototaxis. Dos mototaxis. Y una roja y una azul. Imagínate a plena luz del día en pleno centro de Sechura. Es decir, que ha sido el escándalo del día, ¿no? En la Cunecita creo que ha sido. Ha sido entre la Avenida Alcántara Navarro y la San Martín. Ya, ese es uno y de ahí hay uno por la Cunecita. Claro, por las cruces, claro. Imagínate entonces cómo estamos, ¿no? O sea, hace falta reforzar esa parte, ¿no? Muy bien, esto, Willy. Creo que es un mensaje también para los amigos de seguridad ciudadana. Tenemos que activar, creo. He dicho que es necesario activar las juntas de finales. Ponerle más énfasis para que los mismos vecinos nos apoyemos entre nosotros mismos para solucionar. Porque esto no lo va a solucionar la policía ni el terenalgo. Si no, lo van a solucionar los mismos vecinos que empecemos a poner orden en este tema que es elemental. Usted, señor, señora, tiene sus hijos. Sus hijos tienen que estar seguros. Usted no puede estar tranquilo. Entonces, empecemos desde ahora. Ahí como vecinos, empezar a ponerle énfasis. Bueno, Willy, vamos a cortar un ratito la entrevista y vamos a poner una nota un poco triste. Lamentablemente, el día de hoy ha ocurrido un accidente donde hay una persona que ha fallecido. Se trata del señor Bernardo Paiva Chunga, el papá de una amiga que conocemos, que es cantante, integrante de la Academia Musical. Nuestra amiga Sandra, desde aquí le enviamos nuestras condolencias en estos momentos de profundo pesar. La verdad, a mí mucho me han gustado las noticias de esta naturaleza porque generan mucho dolor y mucha pena. Y lamentablemente, las imágenes que estamos viendo, esto ha ocurrido el día de hoy en la carretera vial a la altura de Yicuar. Nos indican, ha sucedido este lamentable accidente que nos deja un fallecido otra vez. La vial sigue dándonos estos dolores al corazón. Bernardo, quien ha fallecido en estos momentos. Habla de muchas cosas, la cual no tenemos ningún fundamento para decir que así ha sido. Las investigaciones van a determinar los responsables de este fatal accidente y que en luta a una familia, me comentan que es terrible. Pues creemos que también hay que hacer un trabajo en la vial porque la vial siempre sucede en estos hechos lamentables y que en esta ocasión ha sido un mototaxista que al final lo ha llevado hasta la canaleta según la información que manejamos. Muy bien, estas son las imágenes y lamentamos transmitir el dolor y esto ha ocurrido el día de hoy. El señor se llama Bernardo Paiva Chunga, quien ha fallecido y es el resultado de este lamentable accidente. Desconocemos aún la situación de cómo ha sucedido, pero creo que hay mucho que hacer en esta carretera. No sé cuál será la dificultad para que ocurran estos lamentables accidentes, pero siempre ha sido el tema del exceso de velocidad y en otras ocasiones el tema del alcohol, que es otro de los temas que generan accidentes en estas zonas. Pero en fin, esto lo va a determinar la Policía Nacional Perú con su sector de investigación. Y bueno, pues esa es la información que teníamos el día de hoy para todos ustedes, amigos de Techura. Bien, gracias a, bueno, llegamos ya a la parte final del programa. Willy, agradecerte por estar con nosotros, por estar aquí, haberte tomado el tiempo de aceptar la invitación. Y de seguro que vamos a estar presentes en tu aniversario con nuestras cámaras para guardar el recuerdo de este momento tan especial para ti que hayas decidido celebrar estos 15 años. No nos queda más que decirte que sean los éxitos, que tus sueños sean cada vez más grandes, que tus ganas de hacer las cosas mejor se mantengan y es más, se abunde, sobreabunde en tu vida. Creo que Dios siempre regala bendiciones a la gente generosa, a la gente que va a impedir nada a cambio. Y somos testigos de estas bendiciones. Bueno, agradecerte a ti, Jorge, a toda la producción de tu programa, de Diálogo Libre, de Click CB. Me siento honrado de estar aquí, de verdad, de tener esta grata entrevista. Sé que toda la familia se churana en estos momentos, ¿no? Está observando el programa, se están empapando un poco, ¿no? Quizás de lo que ha podido transcurrir en estos 15 años muy rápido, ¿no? Sé que es quizás muy poco lo que sé, lo que he aprendido. Falta mucho por aprender, ¿no? Y, bueno, ahí estamos en el camino, ¿no? Lo hacemos con bastante amor, nuestro trabajo, con bastante gusto. Seguiremos comprometidos en el trabajo social porque el locutor, Jorge, no solamente es el que pone la música. El que entretiene, el que anima, el que manda saludos, sino también informa. Y lo más importante es... Forma. Realiza, forma, realiza trabajo social. Colabora con su pueblo, es un canal, un mediador de las empresas, de las autoridades con el pueblo, qué es lo que falta, qué es lo que necesita. Entonces, ese es el trabajo del locutor. Ese es el objetivo del locutor. De esa manera me desempeño, de esa manera lo hago. Y, bueno, también a motivar, Jorge, a quienes también les gusta el mundo de la radio, de la locución, ¿no? De que sigan la carrera de Ciencias de la Comunicación y todo ello, porque es muy bonito, de verdad, trabajar detrás de un micrófono. Efectivamente, mi estimado Willy Cuevas. No me queda más que agradecerle también a nuestros hospitadores. Gracias a nuestros amigos de Internet Smart. Recuerda, familias de Chorana, no te hagas dolor de cabeza. Internet Smart te brinda la mejor velocidad y a los mejores precios. Recuerda que estamos ubicados en la calle Bolívar. Atención, calle Bolívar, a un costado del Banco de la Nación. Ahora estamos con la super oferta Navega, de manera ilimitada, con Internet Smart. La velocidad llegó a acechura. Además de ello, también estamos con Telecable Mar. El dúo que hace la familia se sienta más unida con Internet Smart y la tecnología de la fibra óptica. Gracias también a nuestros amigos de Gimnasio Gin Fiesta. Nuestro amigo Carlitos Fiesta, que de seguro también estará en el aniversario de Willy Cuevas. Un gran amigo también. Y gracias a nuestros hospitadores que siempre están con nosotros. Muy bien, gracias también a nuestro amigo Jesús Vite. De hecho, a Vite, que siempre está en las cámaras. Y también es nuestro director de cámaras en Diálogo Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!